Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ahorita mismo vamos a hacer la review de esta carta de cada dama Bueno, son las 4 de la mañana creo yo, si es que están viendo este video Y se ve bastante bueno, lo verdadero es que a esta dama no le han subido nada de lo que se ve a las Bueno, rasgos, no, ¿qué rasgos? Las estrellas, perdón Pero sí la han subido bastante en pase, se ve bastante bueno ese pase 98 de velocidad de esta dama, tiene bastante buen tiro también, 11 puntos en tiro Creo que tenía 66 de tiro, si no me equivoco, 9 perdón Ahora, tiene 1.178 a dama, elevado y bajo, tiene 2 puntos en velocidad Bastante bueno esta dama, no sé cómo nos pueden poner el 99, 99 porque seguramente correrá 99 Tiene fuerza de tiro 89, un tiro bastante poco, el pase bastante top, bastante bestia Pase corto del 88, bastante bueno, buen pase largo, buena visión Centro 96 para que lo use el carrelero, buenos movimientos Pero lo que sí la compostura lo va a matar, no, 90 que le da 23 de balance, controla los 88 97 de regate, le han subido también bastante regate a dama Lo han chetado en verdad esta carta, solo le faltaba algo de las filigreanas o la pierna mala Muy buena fuerza de tiro, 85 energía que igual no es tan alto, buena agresividad Bastante bueno esta dama, chicos, si están viendo este video en este canal Pueden suscribirse amigos, que hoy he subido la review de los dos Pulisic, de Vinicius Me falta la Everton, no sé si las cartas van a subirles algo de pierna mala o skills Pero vamos a ver qué tal esta dama, chicos Así que son nuevos, por supuesto, suscríbanse, decime qué carta les gustaría que suba Y nada, que despierten con este video, espero les guste Vamos a ver qué tal esta dama teore que esté bastante bueno Y nada, este, uff, se debe bestia, vamos a pegarle a este dama teore Uh, a dama, uh, a dama, uh, a dama, 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 que velocidad, eh Muy venusista este dama, buen gol ahí Uh, a dama, no, oh, milencios, pero ponte bien Gol de a dama, gol de a dama, miércoles, menos mal, menos mal me puso dama Buen gol, buen gol de, de Vinicius, de Vinicius, de la dama Ya es que me olvidé de eso, tío Uy, a dama Buena velocidad ahí, estoy teniendo lagazos, qué mala suerte Muy bien Canté, oh no, a Puskas, qué buen pase, eh Esta dama tiene muy buen pase, chicos Y hace rato me estoy dando cuenta de eso Estaba perfecto para ser un jugador que solo corre Qué holazo ahí Regate ahí ¡Voy pase a dama! Ay, el tiro a la dama ¿Cómo le falta el tiro a la dama, eh? Pero bien, muy bien ¿Qué qué? Tú tienes tiro ¡A dama! ¡A dama! ¡A dama! ¡A dama! ¡A dama! ¡Sí! ¡Sí! ¡A dama! Apareciendo en momentos importantes Apareció para salvar el fútbol ¡Qué anda, dama, chicos! ¡En los momentos importantes siempre está ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, la dama! Me acabo en la puta, eh Casi me meto en... Dale acá, dale, dale ¡Ojo! ¡A dama! ¡A dama! ¡A dama! ¡A dama! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, adama! ¡Qué golazo ahí en el no sé qué minuto! ¡Golazo! Apareció el más grande 3-6, Dios ¡Qué partido! Espectacular ¡Vamos a ganar todos! ¡Todos los chacos increíbles! ¿Qué sí podría hacer? ¿Podría? ¡Ojo a dama! ¿Cuál es la dama, chacos? El 6 a Dios ahí metiéndolo ¡A dama! 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 ¡Vamooo! ¡Rares pegadas! ¡A dama! ¡Vamooo! Imposible, obvio ¡Muy banda! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué golazo! Tengo un tirazo a dama, ¿no? ¡Bolazo ahí! ¡Buen tiro! ¡Movimiento espectacular! ¡Va a dama! ¡A dama! ¡Adama mía! ¡Adama! ¡Adama mía! ¡Adama! ¡Adama mía! ¡Uuuh! ¡Es apuntada! ¡Esa puntada! que grande, muchas gracias por apoyarme los fallos si espectaculares si, oye, fallos no? pero solo bolos, sería chévere, oye ese amigo, pero puta que mala ya que mala suerte, la pierna mala no? se ve interesante, lo quería probar, vamos a probar esa cagada ya? con todo respeto no? pero el que apoyándome, uy Adama que buen pase, Adama si tiene muy buen pase penalazo, que pase Adama, eh? hay que pegarle con Adama hay que pegarle con Adama, de buena vez sin buen diseño penal que calioso, y después follow Adama que bolazo, Adama, todo Adama uff que buen pase, Adama, Adama, vamos que buen pase, Raspord también y el tiro con la derecha, Adama papá que se va a pedir PLS, ¿ven es el turno del juego? creo que sí bueno chicos, Reviu Adama una carta que la verdad, yo creo que la va a bajar de precio porque parece que ya, no la van a subir ni mierda mala ni nada de eso o sea, fue bastante tonta en esta parte o bueno, por el momento es así y solo tenían los que se llaman Pulisic y hielo y Pulisic este el fuego, ¿verdad? así que nada este Adama la verdad se ve bastante bueno una carta que solo corre yo no voy a decir la verdad no tiene un tiro que digas que es un tiro bestial si patea bastante bien este Adama que ahora hemos subido por ahí no sé por qué lo compré con esto, no me acuerdo en verdad pero bueno, se ve bastante buena esta Dama, chacos pero es más que nada para eso, ¿no? para correr, no es una carta tipo el Pulisic por ejemplo igual yo creo que este muy izquierdo delantero es mejor que esta Dama el que salió, que tiene la reunión de canal no sé si será mejor que este Pulisic o sea, patean son muy diferentes los tiros porque esta acá patea bien, sí pero débil esta acá patea fuerte pero te puede hacer un tirazo que choca el palo y se vaya afuera o vaya afuera nomás no no lo recomiendo solo para eso o sea, recomiendo que lo compren para correr igual ha metido bastantes goles buenos pero ha fallado bastante la pierna mala no me convence también o sea, tiene dos de pierna mala ojalá me esté equivocando y le suban la pierna mala como debía ser pero me parecía muy footverde y eso Adama, chacos 10 partidos, 7 goles para este jugador es un jugador que de lo más rápido del juego o sea, es velocidad Vinicius velocidad Mbappé 92 es bastante rápido este este Adama Diaby por ejemplo pero aparte eso es muy potente y se mete a línea de fondo bastante fácil el pase bastante bueno no el pase de muerte lo he hecho bastante bien muy bueno esta Adama el tiro va a ponerle oro 1 igual porque no me pareció tan mal oro con la pierna mal igual no me convence he intentado patear a veces con la zurda les ha pegado con el tiro exterior o simplemente la pateó y la tiró afuera no he metido casi ningún gol con la zurda que la recuerde en movimientos es gordito Adama o sea, en verdad es musculoso pero en game podríamos decir que es gordito pero bastante fácil no, no lo siento nada tengo un poco la carta igual va a girarse por esa combustuola se dura un poquito pero no me parece nada tengo un poco igual le voy a poner Eli de 3 ahí con las 4 skills físicamente es Dios se cansa Adama si se cansa es cierto pero es muy fuerte muy potente esta Adama y es muy bueno en verdad yo igual esperaría que baje las 150k por ahí ahorita hasta 200k y hay que esperar que va a pasar con eso del evento me parece muy buena carta sí pero no lo recomiendo en verdad váyanse por el public si que ha salido o si no extremos derechos por ahí te puedo poner Adiata que ya mejoró por ejemplo que ahí está bastante bestia que más puedo ponerte por ahí o sea este Rafa igual es muy parecido a Rafa o sea Rafa que está está gratis yo recomiendo igual hacer esta Rafa no sé si quieres una carta para correr obviamente Adama puede ser más rápido y puede ser que en alguna te meta un tiro que no pueda hacer Rafa pero Rafa es gratis te cuesta 200k me parece muy buena carta obviamente será mejor con Lucambora normal que a Rafinha ese If por ejemplo pero no me parece mejor que el mismo Pulisic que salió que Mané normal que un Salah If o Sif básicamente sí será más rápido pero en el tiro no me convence del todo en verdad ese Rafa seguramente suma su review no lo sé porque igual lo voy a vender ese Rafa vamos a ver igual qué tal me va la pierna mala no me convenció tampoco es muy bueno esta Dama Chacos y muy divertido el Dios Adama y nada este muy buena carta espero les haya gustado esta review así que también este vídeo muchísimas gracias y nada espero les haya gustado y seguramente nos vemos después en la mañana con el nuevo contenido que sale y vamos a iniciar ese condomio ¿no? cuídense mucho amigos y seguramente nos vemos después descansen adiós y y y